¡Qué bon rojo espectro! Estamos aquí en Cielo Azafrán, hoy vamos a conseguir el Pokémon de Dojo Karate y vamos a enfrentarnos en principio al gimnasio de Koga, si da tiempo también pues entraremos al de Sabrina y intentaremos conseguir la quinta de la sexta medalla, siempre que no perdamos, claro, que también puede ocurrir, ¿no? Bueno, como en el episodio anterior donde perdimos a Killian, a nuestro Brastoise, porque nos metieron un trono crítico, el Anfaros de Geri, el Anfaros de Geri que está rotísimo, está rotísimo, pero desde el principio, desde el primer combate, ese Pokémon está rotísimo, tío Y con ese Pokémon roto que tiene Geri hay que convivir, al menos, pues dos combates más, hay que enfrentarlo antes de entrar a la Liga Pokémon, antes de entrar a Calle Victoria, perdón, y como campeón de la Liga Pokémon Así que bueno, ya nos preocuparemos de eso en un futuro, ahora, uy, es el que he probado el equipo, este Raichu, bueno, ahí está, ahí está, tiene trueno también, tiene trueno también, ¿eh? Otro tipo eléctrico, tiene puño trueno, tiene arochorro y tiene garra dragón, así que con este Raichu de momento, chicos, pues vamos a ir tirando Y lo primero de hoy, vamos al Dojo Karate, ¿eh? Vamos al Dojo Karate, donde tenemos cinco combates, si no me equivoco Y donde tendremos que intentar conseguir un Pokémon nuevo Puedo hacer la de enfrentarme a ellos de uno en uno, o puedo hacer los combates seguidos, vamos a hacerlos seguidos Vamos a echarle un par de huevos, no sé a qué niveles están, ¿eh? ¡Eh! ¿Le puedes entrar en nuestro Dojo Karate? No sé a qué niveles están, ¿eh? No tengo ni idea, pero vamos a verlo Con este primero, Karateka Hitoshi, tiene un Kyuubon, toma ya, y yo con un tipo eléctrico, maravilloso, al 31 Vale, le saco algo de nivel, no demasiado, pero algo de nivel sí que sacamos Vamos con Batman, a ver si me hace algo... tierra y está hueso, verán, perfecto Eh... pero algo con Crobat no tengo mucho que hacer, pero vamos a hacerle a aerochorro A ver, si golpeamos, golpeamos, golpeamos y matamos ¿Cómo aguanta el Kyuubon, tío? Derribo, te suicidas Te suicidas A ver Eh, no, 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 se ha quitado... estaba esperando que se quita esa vida, no, no, que no se va a quitar más Forre 3 es el siguiente, chicos, tipo... Bicho a cero, vamos con José Ángel, puño fuego, cuidado José Ángel, que no puedo subir mucho más nivel Loop Disc, William, tu momento llegó, puño trueno Bueno, ahí estamos, perfecto Vale, venga, primero vencido, vamos a por el siguiente, venga, va, 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 ritmo, ritmo, barbouch Oye, ¿me estáis vacilando con los tipos tierra o qué? Abro con William dos combates, dos tipos tierra adelante Me estáis vacilando Me estáis vacilando ¿Qué tengo para hacerle barbouch? No tengo nada para hacerle, voy con Roncero, por ejemplo Hueso, verán, cuidado Cuidado Cuidado, eh... Psíquico Y Másker ahí Vale, vamos con William Vamos con William contra este Máskerin, puño trueno y Máskerin al carrer, perfecto Maravilloso Sigo con William Voy a seguir con William, espero que no me saque otro tipo tierra Se iría a tocarme ya mucho los huevos, eh Se iría a tocarme mucho los huevos que me saque otro tipo tierra Hola, buenas tardes Karateka, Aron, Gorevis Vale, bien Este me gusta bastante más, puño trueno Lo aguanta un PS, hidrobomba Casi me mata Está muy bien Oye, está muy bien Se queda un PS del puño trueno y casi me mata de una hidrobomba Está muy bien Está muy bien, ese Gorevis Venga, y ahora aquí se cambia a Junta y Karateka Amiga Bueno, me saca un Dito Voy a cambiar de Pokémon porque William está como está Voy a seguir con Cerviño, a ver qué hace Dito Disparo los dos Tipo tierra, ataque, tipo tierra Me estás vacilando En serio, ¿me estás vacilando? Me ha bajado la velocidad Y con una bajada de velocidad ya era más rápido Dito Bueno, tiro vital, me lo cargo Dratini Seguimos Garra Dragón Soy más rápido, vale, perfecto Y Sider Sider Tipo... Tipo bicho Eh... Lo lógico sería William, pero... Con esa vida no Eh, ausencia, ¿qué tenemos para hacer al Sider? A ver, que sé que puedo sacar a José Ángel con puño a fuego y ya está Pero... Los niveles, cuidado, eh Bueno, venga, a ver No me va a dar Sider aquí muchísima experiencia, ¿no? Aguanta el puño a fuego, doble rayo, me confunde, madre mía En serio, tío ¿Estamos teniendo una suerte en este comienzo de episodio? No, no, ahí se hiera, sí mismo Rafa, se sube el toque especial ¡Para tu casa! Madre mía, tío Voy a ir a curar, voy a ir a curar Porque madre mía, la que me han dado aquí los karatekas, tío Los karatekas, entre que me han sacado solo tipo tierra para William Que si el doble rayo ahora que me confunde Que si la hidrobomba que casi he matado a William Que si... bueno Tranquilo, eh Tranquilos, eh, tranquilos Vale, vamos a venir con Batman, creo yo Un poco un rápido Para enfrentarnos al líder ¡Soy el maestro karateka y aquí yo soy el líder! ¿Quieres desafiarnos? ¡No tendremos piedad! ¡Fua! Pues venga, vamos, vamos Tranquila, que te vienes muy arriba tú, crack Vale, no sé a qué nivel está este, pero vamos Karateka Koichi Tiene un Hitmonchan ¿En serio? Hostia, tiene un Hitmonchan, tío Al 37, cuidado A ver, ocho Vale, golpeamos Golpeamos y matamos Golpeamos y matamos Vale, perfecto Eh, mira Voy a intentar no pasarme del nivel de este tío Hemos visto uno al 37 Y va a sacarme un Slowbro Slowbro psíquico Cuidado, eh Eh, Slowbro psíquico ¿Qué le puedo hacer al Slowbro? Ah, joder, William Hola, William, buenas tardes Buenas tardes Nivel 37, mira, pues En teoría no me he pasado del nivel Ah, voy a ir con Puño-Trueno Que el trono no me fío De que falle Puño-Trueno Y de uno no, pero quizá de dos sí, ¿no? De dos sí ¿Qué me haces? Pedrada Espérate que me mata Uf Porque me ha dado dos, eh Puño-Trueno y este Slowbro al carrer, chicos Porque me ha dado dos, eh William, por favor Eres... William es un poco papel, eh William es un poco papel, eh Es bastante papel, eh ¡Fua! Nos has vencido Sí, os he vencido Nos he vencido y William es papel, eh Bueno Pues sí, he perdido Pero te suplico que no te lleves nuestro emblema como un trofeo En cambio te dará un valioso y fuerte Pokémon Elige el que quieras Chicos, llegó el momento ¿Cuáles son los Pokémon del dojo? ¿Dodrio? No, no me... No me llama mucho y... Sneasel menos todavía Mira Sneasel no evoluciona a William en esta generación Así que no tiene sentido Me voy a llevar a Dodrio Y lo mismo tiene así ataques top O tiene alguna habilidad muy... Muy tocha Lo vamos a llamar Hydra, ¿no? Por esa... Triple cabeza que tiene el Dodrio Pero... ¿Qué quieres que te diga? No, no No me gusta demasiado el Dodrio, eh Vamos a verlo Vamos a verlo A ver qué tal Pero no me gusta demasiado No me... No me llama la atención a mí el Dodrio, eh Vamos a echarle un ojo Así rapidito A ver Dodrio, ¿qué te cuentas? Eh... Nivel 25 Normal volador Impulso A la cero cuchillo de ataque A la cero cuchillo de ataque A la cero cuchillo de magnitud No me... No me gusta demasiado No me gusta demasiado Vale, chicos Pues hemos vencido el dojo carrete Y ahora toca irnos Hacia Ciudad Fucsia Porque, a ver Ciudad Fucsia, Ciudad Azafrán Koga y Sabrina Están al mismo nivel Puedo enfrentarme a cualquiera de los dos primero Pero el orden es este El orden es enfrentarse primero a Koga Vale, conseguir primero a la quinta batalla Que es esta de Koga Vale Nivel 43 como máximo, repito Y vamos a empezar Desde ya Vamos a por los subtítulos Venga La ofreza no es la clave con los Pokémon ¿Sabes? La estrategia es lo importante Te enseñaré Joder, tío Mucho texto Mucho texto para sacarme un Fearow Ajo residuos A ver si envenenamos No envenenamos Pico taladro Batman Aguanta más o menos bien Recuperamos un poquito con los restos Otros residuos Y Fearow fuera Vale Bien, no está mal Venga, vamos Siguiente, venga Va, va, va Cuatro Pokémon Anorith Bicho roca Joder Bicho roca Bicho roca No tengo nada para hacerle Eh, eh Vamos con José Ángel Me acuerdo Madre mía Lo que tal me acuerdo Lo que tal me acuerdo De un Anorith Lairon Vamos a seguir Otro Surf por aquí Ibi Vamos con Serviño Que tenemos el tiro vital Triturar Vale, me quita poquito Otro Ibi Pues otro tiro vital Tiene recuperación el Ibi Y Serviño Que sigue ahí a lo suyo No vamos a poder tener a Flygon Para enfrentarnos a A estos dos líderes Pero sí para enfrentarnos A Blade Pidgeot Para empezar Otro normal volador Residuos Más a la mitad En principio sí Ayuda ¿Eso qué es? Un misil Eso me va a quitar una mierda Me meto tres golpes Residuos otra vez Y en principio lo matas No, pues se queda en pese Ahí lo ha afilado ¿Me hará crítico? No, no me hace crítico Vale, pues otros residuos Y Pidgeot fuera Manectric Vamos con Serviño Chorro de arena Vale Excavamos Y te lo cargas de una, ¿no? Serviño, te lo cargas de una Tormento de arena zarandea Serviño usa excavar Y ese Manectric Al carrer Perfecto Serviño sube al 40 Dusclops Tipo fantasma ¿Qué tenemos para Dusclops? No sé si o tiene Mordisco Supongo que es lo mejor Que tenemos Mordisco Y tenemos la dicha Podemos hacerle retroceder ¿Retroceder? No, no retroceder Me hace misil Que me va a quitar una mierda Otro Mordisco Y ese Dusclops Al carrer Vale, muy bien Batman va bien Va, ahí, ahí Vamos a cambiarlo Vamos a poner a William, por ejemplo De primer Pokémon Y Hola Buenas tardes Altoí ¿Te han agobiado nuestros muros invisibles? No No me han agobiado Mis Reibus Chicos Puño Trono Y por favor, William Aguántale más o menos bien al Mis Reibus Patada giro Tío, ¿cómo te puede quitar eso un Mis Reibus de mierda con patada giro? Murkrow Al carrer Venga Para tu casa Mis Reibus y Murkrow Son un poco que están ahí relacionados Los dos de la segunda generación Sin evolución Con una evolución añadida en la cuarta Los dos con Piedra Noche Tienen ahí su relación Maestro Koga No sé qué Sí, venga, lo que tú digas Gulping El Gulping va a aguantar bien Pero voy a hacerle puñal trono Pero va a aguantar bien Cuidado Paralizamos No golpees, no golpees Sí, golpea Anillo y Ismael Espérate William Vale Es un Gulping Sidra Lo normal sería dejar a William en combate Eso es lo normal Eso es lo normal Le sacas tres niveles Lo matas de un puño trono Lo matas de un puño trono Sidra no tiene buena defensa especial Joder, lo teníamos nosotros Vale Vale, vale, vale William, ¿sube ese nivel o qué? Vale, ¿sube ese nivel? Tienes que ir llamando EVs, eh Los EVs importantes, eh, William Importante Muy importante Vale, pues William aquí Que se ha hecho este combate Y queda alguien Queda ese Vale, pues solo queda uno, chicos Vamos a ir con Roncero, por ejemplo Vale, para llegar a este es Pues por aquí no es, ¿no? Es por el otro lado Es por la entrada Tengo que ir por la entrada Vale, pues vámonos para la entrada Vámonos para la entrada Y si no me equivoco Pues este es ya el último Hola, buenas Tú eres el último Malabarista No sé qué Nando Saca un monkey Psíquico Chao Y Ariados Psíquico Y chao Vale, pues Combate fácil y sencillo, chicos Listos para enfrentarnos a Koka Vale, Koka tiene sus Pokémon A nivel 43 Bueno, a ver Su Pokémon de más alto nivel Lo tiene en 43 Necesito subir No lo sé Yo creo que no, eh Yo creo que vamos bien, eh 38 Llevamos 3 Pokémon al 38 Uno al 40 Otro al 41 Es 4 Pokémon al 38, perdón Yo creo que vamos bien de nivel, eh Yo creo que vamos bien de nivel Me saca prácticamente nada Que ese prácticamente nada puede significar Que Se queda un poco mal un PS Y me la acaba liando Pues desgraciadamente puede significar eso Pero vamos a confiar en que no Voy a abrir con Batman Batman, 102 de velocidad José Ángel 79 Vamos a abrir con José Ángel, tío José Ángel que es el que está más Más tocho Eh, vamos a abrir con José Ángel Con nuestro Kindra Y vamos a enfrentarnos a A Koka, chicos Eh, tiene 4 Pokémon Si no me equivoco El más alto oponente Es como decía Y es el quinto líder de gimnasio Que nos vamos a enfrentar Ya Wajajajaja Alguien de renclenque Como tú se atreve a desafiarme Me parto de la risa Como maestro ninja Te enseñaré Qué es el miedo Sentirás la desesperación De las técnicas El envenenamiento Y del sueño Adoro a mis temidos Pokémon Del tipo veneno Chicos Vamos A enfrentarnos A Koka, quinto Líder De gimnasio De Pokémon rojo espectro Y que se ríe mucho, eh Se ríe mucho Koka Pues vamos a ver quién ríe Último, eh Derivir Para empezar Al 37 Puño fuego y fuera No aguantas No aguantas el Derivir Vale Pues Koka De momento empiezo Riendo con ello Vale Ese Derivir al carrer Sube José Ángel al 42 Vale No puede subir mucho más, eh Goldak Eh, vale Goldak Pues William Es tu momento Pues mira Pues William, oye Pues está teniendo aquí Sus momentos, eh Ha entrado al equipo Y es que el eléctrico Es un tipo que Que viene muy bien Porque hay muchos Pokémon De tipo agua Puño trueno Somos más rápidos Somos más rápidos No sé si lo matamos de una, eh Goldak el 39 Vamos a ver No lo matamos de una ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? Matillazo Espérate que igual no lo aguanto, eh Vale, sí, sí lo aguanto Sí lo aguanto Pero William es bastante papel, eh William eres bastante papel, eh No sé cuánto tiempo Vas a durar en el equipo, eh William Vale Brilum es el siguiente Pipo, planta, lucha Batman Mételo a un aerochorro por 4 Y por favor, por favor No falles No falles Brilum es el Pokémon fuerte, vale Es el Pokémon al 43 O no sé si tiene 2, eh Creo que solo tiene 1 Pero si tiene 2 Pues Brilum es 1 Y si solo tiene 1 Brilum es el fuerte Al que le vamos a meter 1 aerochorro Y cae, cae, cae Cae de 1 Es por 4 Vale, de momento el combate es fácil Queda un Pokémon Vale, Batman Ahí está Nivel 39 Y chicos Queda un Pokémon ¿Qué es? ¡Es un Tentacool, chicos! ¡Es un Tentacool! ¡Es un Tentacool! Roncero Roncero Mételo a un Psíquico Y vuelo a ese Tentacool Nivel 37 Tentacool severo Al carrer, chicos Y vamos a conseguir La quinta medalla de generación Sin perder Ninguna vida Bien 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 Joder, bien Derrotaste al líder Koga Bien, joder Ejem Has demostrado tu valor Aquí tienes la medalla alma Claro que sí Claro que sí Medalla alma Ahora que tienes la medalla alma La defensa de tus Pokémon aumentará Eso es cierto Y podrás hacer surf Siempre que quieras Ah Yo tengo esto también MT-06 Vale, veremos ahora qué es Tóxico Ojalá Ojalá tóxico Ojalá tóxico Pero no tiene pinta, ¿no? MT-06 Rabia A nadie Absolutamente a nadie le interesa A Rabia Bueno Chicos Vamos tirando bien Vamos tirando realmente bien Hemos conseguido una nueva medalla No hemos perdido ninguna vida No ha habido nada raro Y ahora toca Pues ahora toca Curar E irnos a Ciudad de Zafran Toca curar E irnos a Ciudad de Zafran A por la siguiente medalla A por la sexta No sé si nos vamos a enfrentar a Sabrina Pero al menos contra los súbditos Sí Así que Tiramos para allá Y todos contentos Y todos contentos porque no hemos perdido vida A pesar de que William Es papel A pesar de que William es Muy mucho papel Madre mía, tío Es que William Es que William, ojo, eh Es que William, ojo, eh Vamos a poner ausencia de primeras, chicos Para empezar a enfrentarnos a los súbditos Eh, se puede hacer el gimnasio este Sin enfrentarse a ninguno Pero bueno, vamos a enfrentarnos a ellos Y vamos subiendo un poquito más de nivel Ya que tenemos ese margen hasta Hasta el 43 Vamos a meternos por aquí Si vas cogiendo todos los Teletransportes En vertical Eh, acabas llegando a Sabrina Sin enfrentarte a nadie Sabrina es joven Pero es nuestra líder No llegarás a ella fácilmente Bueno, ya veremos, crack Empiezas con un Pikachu Pues yo te tiro un surf Venga, hasta luego Grimer Pues te tiro otro surf Uy, lo he aguantado Eh, Camero Un surf Pues vale Ausencia del 39 Maravilloso Quiero aprender Bomba Loto Bomba Loto Bomba Loto Bomba Loto Bomba Loto Bomba Loto está muy bien Aunque es tipo veneno y tal Pero Es físico Y este Pokémon es especial No se lo voy a enseñar No se lo voy a enseñar Tío, es que Eh, no Surf no Datos Eh, datos 73 de ataque físico 118 de ataque especial El mordisco Añade efectos secundarios El surf Ya veis lo que mete Tiene tóxico No me No me encaja No me encaja El La Bamba Loto Por muy buen ataque que sea Que lo es Pero no me encaja en este Pokémon No me encaja Vale, tenemos un Solrock Surf Medicham Medicham Podemos tirar de De Aerochorro Si no lo fallamos Aerochorro Perfecto Ahí ya está No se ni por donde estoy yendo Estoy que lo voy a ir tirando Y ya está 4 Pokémon Tiene un Sidra Para empezar Guerra Dragón Vale, perfecto Pinsir Pinsir Podemos tirar de Aerochorro Podemos tirar aquí Un Puño a Fuego Y para adelante Magnemite Vamos con Cerviño Le metemos un Excavar Ese Magnemite Cerviño, por favor Cerca ya de ser Flygon Cerquita Y para terminar Un War Turrell Puño a Trueno Y al cadáver Vale Venga, hasta luego Siguiente Por aquí mismo A este ya me ha enfrentado Este es el primero Hola, vale Hola, ¿qué tal? Tú y yo Sí, tú y yo Venga, Goldie Garra Dragón Cae Gloom Tipo planta veneno ¿Qué le hago yo al Gloom? Roncero psíquico Roncero psíquico Y un Puño a Yolo Bueno, sí, quico mejor Quico mejor Que además tenemos La cuchara torcida Es esta, por favor Y es más fuerte Que el Puño a Yolo Larvitar Uy Uy, Larvitar Vamos con Cerviño Cerviño en tiro vital Me ha hecho Bucle Arena Ha fallado Vale Y hasta luego Seguimos Más combates, por favor Hola, tío me ha enfrentado ¿Verdad? Sí Eh, pues no sé Por aquí No, por aquí no Otra vez la chica de esta Pues me meto por abajo Vale, tío me ha enfrentado Venga, vamos Dos Pokémon Poliwag Vamos con Garra Dragón No sé qué ha hecho He hecho golpe crítico Onix Eh Sigo Sigo y surf Ausencia al 40 Maravilloso Eh, me meto por aquí mismo ¿A ti me ha enfrentado? No me ha enfrentado Pues venga, vamos, vamos, vamos Marowak Osorba agua Pensaba que estaba muertísimo, eh Pensaba que estaba muertísimo Por pasar rápido Por hacer el gilipollas Pasar rápido Y no ver que era un maldito Marowak Que es tipo tierra Y que si me llega a meter una magnitud 10 Me meto una 6 Eh, obsesión no lo cuenta Obsesión no lo cuenta Eh, vale, tiene absorción agua ¿Qué le hago yo al Marowak entonces? Espérate que el Marowak es un problema, eh Porque puedo sacar al roncero Pero Pero Tiene baja defensa física Tenemos el puñalelo Pero tiene baja defensa física Para aguantar una magnitud alta Saco a José Ángel Le podemos hacer una garra dragón Batman es inmune al tierra Voy a ir con Batman Aunque no tenga Nada así super efectivo que hacer Eh, cuidado, eh Chapoteolodo Me da igual el chapoteolodo Y le voy a hacer el aerochorro Le voy a hacer el aerochorro Vamos a beber ese aerochorro al Marowak Cuidado que está a nivel 38 Vale, quitamos más de la mitad de la vida Hidropulso, no me confundas, eh Vale, no me confundas Recuperamos con los restos Otro aerochorro, no lo falles No lo falla Y ese Marowak al carrer Me ha puesto tenso, eh Me ha puesto tenso ese Marowak, eh Me ha puesto muy tenso, eh Ausencio, tómate un descansito, anda Tómate un descansito Vamos a ir con Batman Vamos a ir con Batman Y no sé por dónde ir Por aquí mismo Eh, a ti ya me he enfrentado Pues no sé si me he enfrentado ya todos, eh A ver, tú eres el de en medio a la derecha Tú eres el de arriba a la derecha Yo creo que me he enfrentado a todos, eh No, este faltaba Diría que este era el último, eh Imagínese porque el mundo de Azofranix es famoso por sus medios ¿Quieres ver a Sabrina? Lo sé No estaba preguntando, era ¿Quieres ver a Sabrina? No, no era una pregunta Para el Caesar Eh, vale, Batman no es el mejor aquí Vamos con José Ángel A ver qué me hace el Caesar Cuidado Cuidado, a ver qué me haces Rastreo ¿Soy más rápido? Estoy más rápido Pues venga, rastreo lo que te dé la gana, Caesar Caesar es un... Pokémon de la hostia ¿Veis? Este es un bicho que sí me habría gustado Y no los 30.000 bichos que me han salido Este es un poco de tipo bicho que... Con débil por 4 al fuego Pero... Pero que mola Bueno, derrotamos al medio a este, chicos Y diría que es el último Diría que es el último Eh, vale, quiero encontrar la salida Vale, quiero encontrar la salida Esta es la salida Vamos a ir a curar Ese era el último, chicos ¿Y qué pasa? ¿Que se viene Sabrina? Pues se va a venir Sabrina Pues se va a venir Sabrina, eh Se va a venir Sabrina el mismo día que se viene Cobra Pues... Pues vamos Pues vamos Pues vamos, oye Pues si tiene que venir Que venga Si tiene que venir Que venga Eh... Antes Antes vamos a echarle un ojo al PC Porque este señor de aquí A ver Señor William 49 de defensa física 76 especial Es que no aguanta una mierda Es que tiene también pocos PS Es que no aguanta una mierda, tío No aguanta una mierda, tío No tengo mejores defensas Alguno tiene que haber, ¿no? Alguno tiene que haber con mejores defensas El Lotic El Lotic, tío Pero otro agua, no sé yo Sevillano Pero es que, claro Es que perdemos el eléctrico, tío Es que... El problema es que perdemos el eléctrico El problema que veo Es que perdemos el eléctrico, tío Si no perdiésemos el eléctrico Los suyos encontrarán Algún MT de tipo eléctrico potente Un rayo o algo así Y que lo pueda aprender Algún Pokémon Por ejemplo, ese Aleo Que evolucionemos en el Wallray Y que aprenda algo eléctrico Pues sería la hostia O el Exegutor O el Milotic El propio Milotic Pero bueno, eso de momento Nos ha dado, chicos Así que nos toca Seguir con William Que tiene ese puño trueno Que está bastante bien Y con el que podemos Ir tirando de momento Bueno, ese truco Por si alguien no lo sabía Si vas haciendo esto todo el rato Acabas llegando a Sabrina No sé cuándo Pero hacedme caso Que acabas llegando Os lo digo yo Porque yo lo he hecho así Toda la vida Acabas llegando No preguntéis cómo Acabas llegando Tenéis paciencia Puede parecer que no Puede parecer que no Aquí estoy dando vueltas en círculo Tranquilos Aquí estoy Vale Vale, pues Minuto 27 Vamos a abrir Con José Ángel Y con este equipo Con 5 medallas Conseguidas hoy Vamos A por la sexta He visto que venías Tengo poderes psíquicos Desde que era niña Primero aprendí a doblar cucharas Con la mente Odio luchar Pero si quieres puedo enseñarte Mis poderes Chicos Vamos a enfrentarnos A Sabrina Sexta líder de gimnasio De este Pokémon Rojo espectro Hola, buenas tardes 4 Pokémon Wobufet Empera Vale, Wobufet Vamos con Sur Absorción agua, tío ¿Cuántos Pokémon hay Con absorción agua En este juego, por favor? Bola Sombra Me quita una mierda Eh, Garra Dragón Pues Si aguantas el surf Pues Garra Dragón Y Menos de la mitad de la vida Bola Sombra Me va a quitar muy poco Pero me va a bajar la defensa especial Joder Garra Dragón Tenemos recuperación, vale Tenemos recuperación No hay que ponerse nerviosos Se queda en rojo Sol matinal ¿Cómo que Sol matinal? Vas a venir a tocarme los huevos Wobufet Calma Tira Un crítico, por favor Un crítico Un crítico Bola Sombra Vale, no se ha curado esta vez Pero no sé si se ha quedado En rango de matarlo ¿Te has quedado en rango De que te mate? No lo sé No lo sé No lo sé Wobufet Wobufet Sí, crítico Wobufet Pues no sé si se había quedado En rango de que lo matase Pero vale Está muerto Está muertísimo Lunatón será el siguiente Eh, vale Voy a sacar a Ausensio Porque me ha bajado la defensa especial Y Ausensio lo va a matar también Con José Ángel podría haberlo matado Pero Ausensio cuando es un surf Lo cargas Este Lunatón no aguanta ni de coña Efectivamente no aguanta ni de coña Vale, van dos, eh Van dos Van dos Van dos Big Tribble Vale, en principio Big Tribble no es ningún problema, eh Roncero Psíquico Y chao chao, eh También estaba la opción de De Batman Con uno de los chorros Pero Roncero Tenemos aquí un psíquico Somos más rápidos Y vamos a ver ese Big Tribble Porque No lo aguanta Claro que no Claro que no Vámonos Vámonos Van tres, eh Solo queda uno Chicos Solo queda uno Ninjas Ninjas es tipo bicho volador En principio José Ángel y un puño fuego Hay más opciones, eh Podría haber sacado a William Y un puño trueno Eh Batman con aero chorro Pero en principio aquí un puño fuego Toma, lentos doble rayo Vamos a ver lo que me quita Que no me confunda, por favor Cuidado Cuño fuego Lo matas Y lo mató Esa ninjas que se va al carrero Y conseguimos otra medalla más En el día de hoy, chicos La sexta medalla La de Sabrina La medalla Pantano Que por cierto Está la teoría por ahí De que La medalla alma Y la medalla Pantano Están cambiadas, ¿no? Que hubo un fallo ahí En la programación del juego Igual que el tema Butterfree y Venomoth Que también están cambiados Los diseños Porque no, la medalla alma Tiene más sentido que sea esta De tipo psíquico Y medalla Pantano La otra de tipo veneno Pero bueno Derrotamos a la idea de Sabrina Estoy impresionado Acepto mi derrota Admito que no he sido Lo bastante fuerte Y por eso he perdido Has ganado la medalla Pantano Hemos ganado la medalla Pantano Con la medalla Pantano Todo Pokémon con nivel inferior A 70 Te obedece ya Los Pokémon más fuertes Suelen desobedecer Las órdenes en combate No entrenes demasiado Tus Pokémon Para evitar este problema Espera Llévate este MT Que no sé cuál es No sé cuál es Paz mental creo Todo el mundo tiene poderes mentales Pero la gente no lo sabe Realmente es muy poderosa Pero no todo el mundo la aprovecha No me dice cuál es Pero creo que es paz mental Que aquí No es paz mental Es frío polar Madre mía Frío polar A ver Frío polar No, no, no Es frío polar A ver Para hacer la gracia y tal Está muy bien Pero no Pues nada chicos Pues hemos vencido a Saurina Tenemos 6 medallas Y lo siguiente Pues tenemos ahora Varias rutas Hasta llegar a Isla Canela En Isla Canela Tenemos la mansión Pokémon Tenemos Que ver Que Pokémon Ha ido a los fósiles Así que se vienen Muchos Pokémon nuevos Pueden aparecer Grandes cosas Mira, mira Se me molen los pelotocundas Solo me sale lo que puede salir No, un Charizard Un Dragonite Un Tirante Algo así Sería algo brutal Algún inicial Algún inicial Estaría muy bien Un Venus 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 Un poco de la hostia Pues todo eso chicos Todo eso lo podemos ver En próximos episodios Ahora mismo Abrimos el mapa Un segundo Abrimos el mapa Por favor el mapa Por favor el mapa Vale Tenemos que ir ahora Hasta la Isla Canela Pues vale Tenemos la ruta 21 Al sur de Pueblo Paleta Tenemos La ruta 19 La ruta 20 Las Islas Espuma Las Islas Espuma Eso lo dejaremos Para más adelante seguramente Pero también aquí tenemos Isla Canela Y la mansión Pokémon Así que muchas rutinas Muchas cosas En Pueblo Paleta Creo que tampoco hemos atrapado Así que chicos Se vienen cositas En los próximos Episodios Este lo vamos a dejar por aquí Dos medallas Cero vidas perdidas Y todos contentos Chao